Como siempre si te animas a dar un aplauso grande al nombre del Señor Este es un buen momento Bendito sea Dios Un saludo para los que nos están siguiendo a la distancia O los que de pronto nos verán más tarde, mañana, otro día, otro mes No importa, lo que hoy está pasando aquí tiene que ver contigo Un anuncio por si acaso, no debería quedar ahora ningún niño con nosotros Porque ya todos están en Citizens Si hay algún niño por favor llévenlo a la zona de Citizens Que allí hay algo especial preparado para ellos Quiero hacer un par de comentarios antes de meterme en el tema Primero a dar una bienvenida, yo no sé que se me hizo Lala Lala está por allí, su esposo, olvidé el nombre Josiah, Josiah, ese no es Josué, ¿no? Josías, Josías Muy bienvenido Josías Puedes estar de pie, me entiendes español, por favor Démosle un aplauso de bienvenida a Josías Sharon Lala que está por allí You are very welcome here Yo le digo a Lala que muchas veces ella tiene como una negra que la posee por dentro Esa voz que sale a veces de ella Bueno, bienvenidos todos Quiero hacer un pequeño énfasis en el tema de la marcha por Jesús el próximo 4 de agosto Porque está reviviendo algo que se hizo hace muchísimos años Y va a volver, está tomando este espacio No es una marcha en este caso que va, ¿cómo se diría? Como en términos de protestar o de algo así Sino es literalmente es marchar por causa de Jesús y para Jesús En inglés es más fácil para ello, lo dicen March for Jesus Pero nosotros el for es por o para Pero quiero decirles que en el pasado hemos tenido lindas experiencias con esto Y que hay historias en la Biblia de grandes marchas Y marchas que trajeron grandes conquistas A nadie se le podrá olvidar nunca que fueron siete días de marcha Lo que provocó la conquista de Jericó ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y por si acaso una marcha muy distinta que tuvimos 2016 Cuando la entonces ministra de educación del gobierno de Juan Manuel Santos Gina Parodi quiso meter, quiso embutir, disculpen la expresión Pero es que es literalmente así Las cartillas con la ideología de género Que ha sido una constante en el mundo entero Que han querido introducir en los centros de educación Una ideología anti-Dios, anti-diseño, anti-identidad verdadera Recuerdo que hicimos unas grandes marchas Hay una memoria que quiero honrar Es la de Ángela Hernández Una joven, en ese momento muy joven, diputada santandereana Muy valiente ella Murió hace unos años, ella víctima de un cáncer Que se la llevó tan jovencita como de 30 años Pero ella fue el fósforo que encendió todo esto Y en todo el país hubo marchas En Bogotá hubo una diferente Yo no sé si Andrés David recordará esta anécdota Porque estábamos juntos Aquí fue un plantón Frente al edificio del Ministerio de Educación ¿Alguien recuerda esa época? No digo si estuvo o no Pero si alguien recuerda la época Donde quiera que haya estado Es que le voy a contar algo que nadie sabe Que casi nadie sabe Al terminar el plantón Nos fuimos Andrés David y yo Por allí cerca a comernos una hamburguesa Y terminamos en la fila con algunas de las personas Que trabajaban en el Ministerio de Educación Que estaban en el edificio Fue muy interesante el diálogo Estaban preguntándome Qué era lo que queríamos nosotros Que por qué hacíamos esta marcha Fue una charla interesante con ellos Que se supone que eran los representantes De lo que el Ministerio de Educación quería lanzar Y esa persona Inclusive yo tengo fotos únicas Tengo fotos únicas del plantón Tomadas desde la azotea Del edificio del Ministerio de Educación Pero ¿sabes qué fue lo interesante? ¿Están listos para oír esto? A ver, los de atrás ¿Están listos o no? Sí señor, sí señor Son 63, sí señor ¿Sabes qué nos dijo este hombre? Nos dijo No, y es que nos hicieron evacuar Por causa del temblor Entonces lo miramos Nosotros les dijimos ¿De cuál temblor está hablando? Dice ¿No sintieron ustedes el temblor? Tembló durísimo en el edificio Y nos mandaron a evacuar a todos Eso mucha gente no lo sabe Nos lo contaron Personas que estaban allí adentro Algo espiritual estaba pasando Ese mismo día Se cayó la iniciativa Ese mismo día Que no fue la idea nuestra Se cayó la Ministra de Educación Aunque la aguantaron La sostuvieron allí Un mesecito Yo recuerdo esa imagen Esa noche De Juan Manuel Santos Hablando por televisión De la tal ideología de género Y Gina Parodi Que parecía Disculpen la expresión Pero no es No es por ofender Sino describir lo que pasaba Ella a un lado De Juan Manuel Santos Literalmente en pose de zombie ¿Alguno la recuerda o no? Para que Digamos Certifique que no estoy mintiendo Su pose era esta Mientras el presidente Estaba diciendo Que eso se detenía Las marchas Cuando se hacen En el nombre del Señor No son marchas De las vandálicas Que ha habido tantas Cuando hubo Lo que Algunos han llamado El estallido social Que yo digo Que eso no fue cierto Pero es otra historia No fue un estallido social Fue una cosa distinta Además cargadísima Espiritualmente A mí muchos me decían Que porque yo no salía A marchar en contra De la injusticia Y algo así He marchado muchos kilómetros Alrededor de todo Colombia Llevando el Evangelio Estas flacas Piernitas Tienen muchos kilómetros Sumados De ir de una ciudad A otra Y le dije a algunas personas Cuando tus piernas Sumen kilómetros Para llevar el amor De Dios A otra parte Vienes y hablamos De a cual lado Tengo que ir a marchar Y a cual no Y te lo repito a ti Pero esta marcha No es de ese estilo Y quiero reivindicar Esa intención Y una cosita más Quiero que hagamos Una oración Por favor Por el doctor Jorge Enrique Calero ¿Puedes estar de pie Mi doctor? Ustedes lo conocen a él Ustedes creo que Han sabido de él Él es un hombre Con una trayectoria De casi Ya van a ser 30 años ¿O no? Ya son más Ya son más de 30 años En la defensoría Del pueblo Yo creo que ustedes Lo miren bien El doctor Jorge Calero Alguna vez tuvo cabello Alguna vez tuvo Soy testigo de eso Y un día Él y yo Nos conocimos en Bucaramanga Siendo yo Un joven misionero Y recuerdo Nuestro diálogo Y en nuestro diálogo Él tenía un Un anhelo profundo Por lanzarse de lleno A lo que llamábamos Nosotros El ministerio De tiempo completo Y era dejar El estudio del derecho Y lanzarse A ser un evangelista Y creo que Jorge Calero Pensó que tal vez Porque yo era un muchacho Que estaba ya lanzado A eso Le iba a decir Que ánimo Y yo le dije Que de ninguna manera Que no hiciera eso Que lo necesitábamos En el campo público Jorge mismo ha dicho Que no le cayó muy bien No le cayó muy en gracia Mi comentario Pero allí se mantuvo Y miren Hemos tenido un funcionario Público de lujo Por 30 años En la defensoría Del pueblo Defensor Y defensoría del pueblo Ustedes saben Para que existen Defiende Los protege O reivindica Los derechos humanos Sobre todo Cuando hay abusos Del aparato estatal En contra de un ciudadano Particularmente Jorge Calero Ha sido representante De Colombia En muchos lugares Ha sido defensor Encargado De la defensoría Del pueblo Ha sido vice Defensor en propiedad Defensor delegado Dios mío Y todo el mundo Que trabaja allí En esos cargos Sabe que tienen Una altísima Cuota política Y a Jorge Solamente lo ha sostenido El Señor El Señor allí Ha honrado el nombre De Dios allí Y ha honrado el nombre También de Colombia En diferentes escenarios ¿Y por qué lo estoy mencionando Tanto hoy? Mire hubiéramos ganado Un tremendo evangelista Que él es Póngalo a predicar Y lo hace como el mejor Póngalo a orar Y lo hace mejor Que los pastores Porque el ministerio Finalmente lo que hemos aprendido Es que los cinco ministerios En los que creemos nosotros Operan en todos los espacios No solamente dentro De lo eclesiástico Y pues Jorge Está corriendo En este momento Hay una cosa inédita Se abrió un espacio Para postularse Para ser defensor Del pueblo en propiedad Es una historia Un poquito larga Pero Jorge Se ha postulado Para eso Y sería Y sería Bueno Dios lo hace Este hombre fue Diez años Defensor del pueblo En Santander Arriesgó el pellejo Decenas de veces Muchas veces Se salía de su casa Ahí está Yolanda Su esposa Y se despedía Porque literalmente No sabía Si volvía o no Al borde de la muerte Varias veces Salvando personas De una muerte segura De violentos De un lado Del otro De violentos Con una excusa Con la otra excusa Movimientos paramilitares Movimientos guerrilleros Que en última Son como Lo mismo Se encuentran En los mismos Espacios violentos Y Jorge libró Y salvó vidas Muchas vidas Dios Dios tiene que bendecir A este hombre De una forma especial Y es un honor Que sea parte de la casa ¿Será que podemos Rodearlo con una oración En este momento? Por favor ¿Pueden extender Sus manos hacia él? Por favor Yo te doy Muchas gracias Señor Por Jorge Enrique Calero Te doy gracias Por este hombre Que con tanto amor Te ha servido a ti Y ha servido a Colombia Y ha servido la causa De los que no tienen voz De los que son asaltados Golpeados De los que son oprimidos Por uno y otro Gracias Señor Este hombre ha tenido Un corazón Para poner su propia vida En favor de otros Y esa es Esa es la mejor expresión De tu corazón Señor Así que nosotros Queremos bendecirlo Y queremos rogarte Que tú le abras camino Para que él pueda llegar A ser defensor Del pueblo De Colombia En propiedad Ya no ha sido Delegado Pero que lo sea De manera estable Padre bueno Abre ese camino Un camino largo Dispendioso Difícil Con tantas Con tantos intereses En la mitad Pero te rogamos Que tu mano Este sobre él Ábrele tus caminos Bendice a Jorge Enrique Calero Un hijo tuyo Que ha le presentado Tu nombre De la manera correcta En instancias públicas Tan sensibles Como la defensoría Del pueblo Lo bendecimos Señor Y encomendamos Como siempre Sus caminos En tus manos Tú que lo has guardado Tú que preservaste Su vida de violentos Ábrele caminos Padre te pedimos Para que sea El defensor del pueblo De la República De Colombia En el nombre De Jesús oramos Amén 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 Un par de semanas atrás Comenzamos a hablar De un tema Que ya les he propuesto Como serie Que va a ir intercalada Que se llama El apocalipsis De los hijos Yo sé que quien llega Al nombre Se No sé Se impresionará Se incomodará No sé tú Qué piensas Si no Si hasta hoy Está llegando aquí Porque ya esto Tiene historia Lo que pasa es que Esta serie La estoy llevando Por partes Pero es una manera Que yo estoy utilizando Para poder confrontar Un poquitico La mentalidad Que tenemos Sobre todo Respecto a los asuntos De los tiempos Finales Creo que hay Un apocalipsis En camino Pero este es El que yo les propongo El que dice Romanos capítulo 8 Miren el versículo Por favor El versículo 19 Léanlo conmigo En voz alta ¿Listos? 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 ¿Ustedes también allá? Porque El anhelo Profundo De la creación Es aguardar Ansiosamente La revelación De los hijos De Dios Y la palabra Revelación allí Es la palabra Apocalipsis Que tiene un solo Significado No es con lo que Lo asociamos Tanto nosotros Destrucción Calamidad Cosas terribles Sucediendo Sino Revelación Por eso esta traducción Es tan interesante La creación Aguarda la revelación De los hijos de Dios La creación Está esperando Por ese apocalipsis Ahora ¿Qué podría ser eso? Ya se los he dicho Otras veces ¿No? Bueno Podemos pensar Que hablamos Cuando hablamos De la manifestación De los hijos de Dios Hablamos de la liberación Desde el interior De ellos De todo lo que es El poder Y la grandeza Del mismo hijo de Dios Ten eso en mente Que explote Todo lo que Dios Ha puesto en ti Para que sea manifestado Y para que tú Seas manifestado Hoy necesitamos Miren En medio de tanta oscuridad Lo decía Andrés David Al inicio de la reunión Hoy no hay para donde mirar Que no haya una situación De crisis No hay para donde ver Realmente el mundo Está patas arriba Y creo que esto Tiene Tiene un cierto sentido ¿Sabes cuál es el sentido? Que el infierno Y la maldad Siempre querrán Oponerse A los avances Del reino de Dios No es que la maldad Este ganando el pulso Sino que siempre Desde el primer momento La historia es vieja Siempre La agenda de Dios Ha sufrido Este tipo de Ataques Es de parte De parte del infierno Mismo Así que cuando Vemos de pronto Una ola muy grande Hola ¿Me fui? ¿Me fui? ¿Me escuchan? Ya, ya volví Cuando vemos una ola Muy grande de maldad ¿Sabes qué es lo que está pasando? Lo que está pasando Es que el infierno Sin quererlo Nos está anunciando Que hay una ola Del Espíritu Santo Más grande Que está en camino Y lo que está procurando El infierno Es impedirla 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 La tendencia nuestra Es pensar que El aumento de maldad Significa que llegó el fin No, el aumento De maldad Significa que algún fin Está llegando Pero no el fin De todas las cosas Porque el Dios Del que hablamos Es el Dios Que creó la historia Y se los he dicho Otras veces La semana pasada también Dios es el dueño De la historia Dios le dio origen Dios le dará Su cierre Dios es el autor Y el consumador ¿Se acuerdan de eso? Hola Se quedaron callados Ok Entonces hemos hablado De esto Hemos hablado De las generaciones De cierre Miren este versículo De segunda de Timoteo Capítulo 3 Miren que interesante Todo ese capítulo 3 Habla de una serie De cosas Que nos llevan A concluir Lo que ya voy a decirles Ahora bien Dice Pablo Ten en cuenta Que en los últimos días Vendrán tiempos Difíciles Y comienza A hacer una descripción Del carácter Dice la traducción Reina Valera En un subtítulo El carácter De los hombres De los tiempos finales Pero cuantas veces Hemos visto Que se repiten Esas características Ese perfil Ese tipo de personas Lo que nos está Anunciando Es que estamos Ante los tiempos Finales De una etapa De la historia No ante el cierre No ante el cierre De la historia Ni el infierno Ni la maldad Ni el diablo Mismo Tienen suficiente capacidad Para determinar El cierre de la historia O para condicionar El accionar De Dios ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Como decía el hermano Arturo El viejo profeta Que les hemos hablado Tantas veces Él decía una vez Una frase Que puede ser Confusa Para alguno El diablo Es el perro Pastor de Dios Decía él Esa es una expresión Fuerte Es que es un instrumento De Dios No exactamente Pero termina Finalmente Actuando Para los propósitos De Dios Todo lo que el infierno Levanta Todo lo que hace Te lo voy a decir Otra vez Cada vez Que veas Una alta ola De maldad Y de oscuridad Eso lo que está diciendo Es que Hay una ola Más grande Del Espíritu de Dios Que viene en camino Y por eso La maldad Se le quiere oponer De alguna manera Eso es lo que está pasando Dios cerrará la historia ¿Y cómo? Como él es el consumador Te voy a poner otra vez Aquí en la pantalla La expresión Consumar Y lo que significa Mírenla por favor Es una palabra Latina Quiere decir Completar Acabar Hasta lo sumo Llevar a la plenitud ¿Cuál será? ¿Qué será lo determinante Del fin de los tiempos? Que la historia Llegue a la plenitud Que Dios Siempre ha querido Llevarla No que la maldad Sea mucha Sino que la historia Llegue A la plenitud Donde Dios Ha querido Llevarla Siempre Ok Entonces Dicho esto Quiero que retomemos El tema Porque hoy tenemos Que volver a hacer un alto Lo que pretendo hacer Es mostrar Algunos ejemplos En la Biblia Y también Algunos ejemplos De la historia De personas Que de pronto Nos pueden tipificar O ejemplificar Lo que estamos llamando La manifestación De los hijos de Dios Recuerda Recuerda que te dije Que puede ser Esa manifestación Bueno La liberación En su interior Del poder de Cristo Y de todo lo que Jesús Ha puesto en cada uno De nosotros Por ejemplo Estábamos orando Por el doctor Calero ¿Cuántas veces Ha soltado Un ambiente de Dios En los peores escenarios? ¿Cuántas veces Por causa De la vida De Cristo En él Que de pronto Se suelta Se desata En escenarios Muy diversos Donde jamás De pronto Un líder religioso Llegaría Pero si Un líder Como él Ha podido llegar Pues allí Interviene entonces La mano de Dios Cada persona Que Dios Ha puesto En un lugar Escúchame Donde Dios Te ha puesto A ti también Cada persona Se convierte En un conector Del cielo Con la tierra Esa es la idea De Dios Y la manifestación De ti Como hijo de Dios En ese lugar Pues ha de ser La expresión De todo lo que Dios Ha puesto en ti En un momento dado En el entorno Más complejo Que puedas imaginar No importa Por eso la historia De Noé Es tan interesante Vamos a leerla Entonces Y les voy a decir Rápidamente Un par de cosas Al respecto De Noé Vamos a mirar En Génesis Capítulo 6 Que lo leímos Noé El conector De dos eras Y miren lo que dice Romanos 6 Versículos 1 Hasta el 8 Aconteció Que cuando los hombres Comenzaron a multiplicarse Sobre la superficie De la tierra Y les nacieron hijas La semana pasada Les dije Que pusieran Mucho cuidado Este relato Hoy lo insisto De nuevo Es un relato Complejo Es un relato Peculiar Pero tiene Muchísimo sentido Para entender Bien lo que pasó Los hijos De Dios Vieron que las hijas De los hombres Eran hermosas Eran hermosas Y tomaron Para sí Mujeres De entre todas Las que les gustaban Aquí Antes de pasar Devuélvense un poquitico Mis queridos hermanos Esa expresión Los hijos de Dios Se ha discutido mucho ¿A quiénes se refiere? Hijos de Dios Se refiere a una generación Que caminaba con Dios O hijos de Dios Dicen otros Yo me sumo a eso Se refiere a seres Angélicos Que realmente Tenían una expresión Notable En el plano natural También Óyeme bien Que el ámbito espiritual Sea invisible No significa Que no sea real Y no significa Que no opere Opera Incluso Con mayor eficacia Con mayor influencia Que el plano natural De hecho Me atrevo a decirte Que mucho de lo que pasa En el plano natural Se gesta Se da a luz En el plano espiritual Y que lo natural Muchas veces Es simplemente Una expresión De algo que está pasando En el ámbito espiritual Es muy real Creo que tenemos Un problema nosotros Que al tiempo Que en este tiempo De pospandemia Ha crecido La espiritualidad En muchísimas expresiones En el mundo Al mismo tiempo Yo he visto Que el escepticismo Ha crecido Entre los hijos de Dios Un espíritu escéptico En el nombre De una vuelta A lo que es La doctrina sana Muchos se han convertido Simplemente En personas Escépticas Muchos están Excusando Su escepticismo En la teología Y encuentran Argumentos Para excusarlo Pero si fueran Sinceros Deberían muchos Admitir Que su problema No es teológico Sino que su problema Es escepticismo Puro Que no les permite Entender El ámbito espiritual Entonces Los hijos de Dios ¿Quiénes pudieron ser? ¿Seres angélicos Pudieron ser? Si Es una de las corrientes De interpretación Yo me sumo a esa ¿Qué pasó? Entonces El Señor dijo Mi espíritu No luchará Para siempre Con el hombre Porque ciertamente Él es carne Serán pues Sus días 120 años Es un alto allí Por favor Además Además Todo lo que estaba Pasando allí Estaba provocando También un cambio En el planeta mismo Y miren lo que viene Luego Había gigantes En la tierra Dense cuenta De estos saltos En la Biblia Que a muchos Los confunden Porque muchos Creen que la Biblia Es un libro De historia común Donde te están Narrando Seguidamente Lidia por línea Lo que pasó No Señor La Biblia Si contiene historias Pero no es un libro De rigor histórico En todo lo que hace Sino que hace como Vueltas Va y regresa Tú lo puedes ver En Génesis capítulo 1 Y en el capítulo 2 Te lo doy Como un tip Para entender mejor Algunas cosas de la Biblia Capítulo 1 Habla de toda la creación Y en el capítulo 2 Es como si regresara Y empieza a contarnos Algunos detalles Como a llenar Ciertos espacios Óyeme bien La Biblia a veces Te lleva a un punto Y luego se devuelve Para poder mostrarte Algo más Aquí no sabemos Cuánto tiempo Habría pasado Entre una línea Y otra El punto es Que este salto Nos da a entender Que algo negativo Realmente empezó A pasar Había gigantes En la tierra En aquellos días Y también después Cuando los hijos De Dios Se unieron A las hijas De los hombres Y ellas Les dieron hijos Estos son los héroes De la antigüedad Hombres de renombre Que no está hablando Necesariamente No está diciéndolos Como dándole valor Y diciendo Que fueron Grandes personajes Y por qué Dices tú Que no Edgardo Gracias por preguntarme Por lo siguiente Por lo siguiente Porque si lo anterior Fuera Si esos héroes De renombre Fueran gente De bien Pues mira Que no se diría Esto El Señor Vio que era Mucha la ¿Qué cosa? La maldad De los hombres En la tierra Y que Esta expresión Es terriblemente dura Que Toda Intención De los pensamientos De su corazón Era solo Hacer siempre El mal Por Dios Es una terrible Descripción Así que lo anterior Podemos darle Un juicio de valor A lo anterior Por este resultado Si lo anterior Era positivo Entonces esto Debía ser positivo Pero si lo que Pasó antes Como sea que se entienda Fue incorrecto Se puede saber Por este resultado Versículo 6 Y al Señor Le pesó Haber hecho Al hombre En la tierra Y sintió Tristeza En su corazón Como termina El pasaje Entonces El Señor Dijo Borraré De la superficie De la tierra Al hombre Que he creado Desde el hombre Hasta el ganado Los reptiles Y las aves Del cielo Porque me pesa Haberlos hecho Ahí podríamos decir Ah entonces La maldad Si gana No es como Tú estás diciendo Edgardo No señor Aquí no se cierra Toda la intención De Dios En el versículo 8 Se cierra Pero Noé halló gracia Ante los ojos Del Señor Es para decir Si hay algo Que terminar Pero la historia A donde Dios Quiere llevarla Va a continuar Hasta que alcance Su plenitud Recuerda esto El cierre De la historia Se marcará Por un momento En el cual Todo llegará A la plenitud A la cual Dios Quiere llevarla Pastor Significa eso Que estaremos Perfectos Sin ningún problema No Ese perfecto Y sin problema Vendrá después Cuando Cristo Vuelva Porque Apocalipsis Si declara eso Al final Cuando dice Ya no habrá más llanto Ni más dolor Ni más tristeza Ni más enfermedad Escúchame bien Nosotros necesitamos Remontarnos Al origen Para comprender Bien hacia Donde Dios Está llevándolo Todo El cierre Entonces Será con una Expresión De plenitud En medio De mucha Maldad Seguramente O probablemente Pero expresión De plenitud Finalmente Que Dios Quiere manifestar Con todo lo que Eso pueda implicar Y no es el caso En esta mañana En los días De Noé Como te lo dije Un gran Conflicto espiritual Pero quiero decirles Algo Repetirles algo Y explicarlo bien Para cerrar el tema Los seres humanos Les dije Somos cruciales En la dirección De gobierno Que se da En el mundo Esto de donde viene Bueno viene Desde el mismo Génesis capítulo 1 En el versículo 26 27 y 28 Me está siguiendo Que tiene que ver Génesis 1 26, 27 y 28 Bueno Que está diciendo Que fue lo que Dios Que nivel de autoridad Dios le dio Al ser humano Cuando dice Que lo creó A su imagen Escúchame bien Como con que sentido Dios crearía Un ser así A su imagen Conforme a su semejanza Varón y hembra Además Que eso también Es importante Para discutir Para confrontar Todo lo que hoy Se nos presenta En cuanto al Sex Género fluido Perdón A la transexualidad Y al montón de cosas Que hoy se nos quieren vender Como verdades Y son realmente Basura opuesta Al diseño de Dios Pero más allá de eso Versículo 28 Cuando dice Que el Señor Los bendijo Y les dijo Fructifiquen Multipliquense Llenen la tierra Señoren Estamos hablando De que Dios Le otorga Un nivel de autoridad Increíble Al ser humano Pero tiene sentido Para que crearía Un ser de semejantes Características Si no para dotarlo De un montón De habilidad De manera Que el se convirtiera En el gran administrador De la creación Representando a Dios Y que el se convirtiera En el generador De una cultura de Dios En la tierra completa El ser humano Era crucial Dios La Biblia dice En uno de los salmos Dice Lo has hecho Poco menor Que los ángeles Y aunque es una profecía O una declaración Del Mesías mismo Es una declaración Que toca Que rosa también Con la condición Del ser humano Cuando Dios lo creó Un poco menor Que los ángeles Lo has llenado De grandeza Dios le da Un nivel de autoridad Increíble Y eso lo supo El diablo mismo Por esa razón Que tuvo que hacer Entonces Porque siempre ha habido Un gran conflicto En el corazón Luciferino En el corazón Del diablo mismo Lo dice Isaías Lo dice Ezequiel Cuando dice Que en su corazón Se llenó de maldad Empezó a hacer Contrataciones Maquinaciones Y que en su corazón Ese ángel hermoso Dijo Voy a subir a lo alto Y voy a sentarme Junto al trono de Dios Escucha esto De alguna manera Podríamos decir Que su conflicto No era diciendo Voy a ser un Dios Más alto que Dios Si no voy a ser Igual a Él Me voy a sentar Al lado Suyo Pero quien es El que se sienta Al lado Suyo En el trono Del Altísimo Es Jesús Jesús El Hijo de Dios Jesús Dios manifestado En carne De esto habría Mucho que decir Pero como les digo No es tanto El propósito de hoy Lo que quiero decirte Es Esa realidad Del nivel de autoridad Que existía Que Dios depositó En el ser humano Esa fue la razón Por la cual El diablo Le busca de manera Tan precisa Para poder obtener De Él La autoridad Que necesitaba Y para poder Establecer entonces En el mundo Su propia agenda Intentando suplantar La agenda Del Hijo de Dios Para ser igual a Dios El determinador De todo Su competencia Es ser Dios también Su intento Es ser Dios también Y lo estaba buscando De cualquier manera Por eso Esta es una de las razones O es una de las explicaciones De lo que el diablo Busca con Jesús En todo lo que conocemos Como la tentación Capítulo 3 De Génesis ¿Y por qué lo menciono Yo aquí? Bueno Porque una vez Que Adán Entrega su autoridad En manos del diablo mismo Esta es la fase Más triste De toda la historia humana ¿Cómo es posible Que ese ser salido de Dios Que conocía La bondad de Dios Ya por algún tiempo Sea capaz De traicionar De manera tan deliberada Y entregar Todo el gobierno En las manos Del archienemigo de Dios Pero eso fue lo que pasó Edgardo ¿De dónde concluyes eso? Bueno Si tú lees En Lucas capítulo 4 Cuando el diablo Tienta a Jesús Hay una frase Que él le declara Y que Jesús No le contradice Cuando él le dice Mira Si tú te postras Si me adoras Yo te voy a dar Toda la gloria De estos reinos Porque a mí Me la entregaron Y la pregunta obvia Que surge Es quién se la entregó Fue Adán El que puso En las manos Del diablo mismo Toda esta autoridad Porque los seres humanos O mejor Desde ese momento Cuentan los seres humanos Para que se establezca Uno u otro gobierno O se tome Una u otra dirección En el planeta Y lo quiero enfatizar Porque eso Eso nos está pasando Todavía hoy Mira Date cuenta de esto Voy a mostrarles Un texto En un momento En Efesios capítulo 6 Pero hemos tenido A lo largo de la historia Lo que yo llamo Líderes demonio Empoderados No sé Qué expresión usar Pero mira esto Efesios capítulo 6 Porque no tenemos ¿Cómo dice la Biblia allí? Interesante que no diga guerra ¿No? Sino no tenemos Lucha ¿Tú sabías que la palabra Lucha aquí Se refiere Al combate Cuerpo a cuerpo De los deportes Grecorromanos De ese tiempo? Qué interesante esto ¿No? Está diciendo Que nuestra lucha Que esta lucha Es entonces Literalmente Cuerpo a cuerpo No exactamente Está diciendo eso Pero está hablando De que es una lucha Que se siente Que tiene un efecto Que provoca un roce Que trae alguna alteración A la vida de las personas No tenemos lucha Contra sangre y carne Mucha gente Cuando lo lee así de afán Entiende que no tenemos Ninguna lucha No, si tenemos una lucha Lo que pasa es que esa lucha No es contra carne y sangre Sino Contra los principados Contra las potestades Contra los Mira esta frase Gobernadores del mundo De las tinieblas Contra las huestes espirituales De maldad En las regiones celestes ¿Te has dado cuenta Por ejemplo Que en el famoso Avivamiento Que se narra En Hechos capítulo 8 Que pasó en Samaria Hubo un asunto Que a veces pasa Desapercibido Pero que creo que fue Clave en todo Lo que aconteció ¿Sabes cuál fue? La conversión Del famoso mago Llamado Simón Porque ese Simón Dice la Biblia Que tenía engañada A toda la ciudad Con sus ¿Cómo es la palabra? Artilugio Sus Sus Tretas No sé ¿Cuál será el sinónimo De artilugio? Brujerías No, no son artimañas Él demostraba algo Pero es un ejemplo De lo que pasa Él se convierte Y hay un gran Avivamiento en Samaria Aunque la conversión De él tuvo después Alguna objeción Sin embargo Algo pasa Cuando esos líderes Demonio empoderados Caen también Alan Vincent Un hombre de Dios Que nos visitó Hace un tiempo Que también está Con el Señor Ahora Él cuenta como Una vez Estando en Bombay Siendo el misionero En la India Tuvo una experiencia Inexplicable ¿Cuál fue la experiencia? Bueno la experiencia Dice él Es que estaba Un día descansando Cuando de repente Un ladrón Entra a su casa Y lo ataca Se le lanza encima Y comienza a luchar Contra él A tratar de matarlo Era lo que Alan Pensaba Que estaba pasando Y empezó una lucha De hecho Alan Vincent ¿Alguno lo recuerda? Que habrá estado En ese tiempo Con nosotros Alan había sido Jugador de rugby Así que él Seguramente en su tiempo Debe haber sido Musculoso Dice que empezó A pelear Con este ladrón Y el ladrón En un momento dado Comenzó a ser Dominado por Alan Y el ladrón Le dijo Una frase Que no recuerdo bien Pero algo así como ¿A qué has venido? ¿Por qué has venido? Y cuando está Él ganándole En la lucha Cuenta Alan Vincent Y aquí viene La parte más interesante Que no hay manera De explicar Ni siquiera Alan Lo explicaba Dice que en algún Momento el ladrón Logró soltársele Y corrió Pero corrió Hacia la pared Y la atravesó Entonces él Nunca supo Con quién estuvo Luchando ¿Qué tipo de personaje ¿Qué tipo de personaje Era ese? Pero una cosa Sí cuenta Alan Y es que a partir De ese día Se desató Un avivamiento En Bombay Y dice que en cuestión De meses Más de 30 mil Personas Llegaron a los pies De Cristo Los líderes Demonio empoderados Son una realidad Y eso lo estamos Viendo hoy En los gobernantes En Colombia Y en muchos lugares Porque eso no es algo Novedoso Y yo quiero señalarlo Porque es como El ambiente Que encuentra Noé Y el ambiente Que de pronto Encontramos también Nosotros En este momento Pero a dónde voy Voy al punto de Que es el objeto central De esta conversación Contigo A tres actuaciones De Noé Que quiero destacar Entonces Para ejemplificar O para ilustrar Lo que es El apocalipsis De los hijos Miren conmigo Por favor Este pasaje De Hebreos Capítulo 11 Es muy interesante Creo que todos Ustedes saben O muchos saben Que el capítulo 11 De la carta A los Hebreos Es como el gran Capítulo De todo el tema De la fe Es una gran Definición De la fe La que se comienza A dar Y luego todo un montón De ilustraciones Y ejemplos De lo que La fe produce Es muy interesante Y en ese capítulo 11 Aparece Esta expresión En versículo 7 Por la fe Noé Siendo advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Con temor Miren ustedes Noten todo Lo que está subrayado Por la fe Fue advertido De algo Con temor Preparó un arca Para la salvación De su casa Por la cual Condenó al mundo Y llegó a ser Heredero De la justicia Que es Según la fe Así que te quiero Mostrar rápidamente Las tres cosas Que yo veo aquí Que pasan con Noé La primera de ellas Lo que Noé Vio Hablando de Los hijos de Dios Manifestados Una de las cosas Que necesitamos Es la visión De Dios Frente a la realidad Es muy lamentable Que muchos Estamos comprando Los argumentos Del sistema Y eso no es posible Es tratar de combatir La mentira Con la mentira Que trata de explicar La misma mentira Disculpen la redundancia No tiene sentido ¿Estás conmigo? No tiene sentido No podemos seguir Comprando las explicaciones Que el sistema Da para poder decir Por qué funciona así Necesitamos la visión De Dios Al respecto De cada cosa Que está pasando Y también De cuáles pueden ser Las soluciones Que Dios da Cuando Dios Le habla A Moisés Perdón Cuando viene la famosa Yo lo llamo El fuego sin humo ¿Se acuerdan ustedes De la zarza Que ardía Pero no se consumía? Por eso digo Que era sin humo Porque la combustión Produce humo Y allí no había combustión Ardía y ardía Sin consumirse No me imagino Cómo puede ser Esa imagen Pero cuando se acerca Y Dios comienza A hablar con él Lo primero que Dios Le da Es la visión suya De lo que está pasando Yo he visto esto He visto a mi pueblo De esta manera Óyeme bien Querido hermano Una cosa que necesita Un hijo de Dios Para poder expresar Es apocalipsis De los hijos Es la visión de Dios Frente al entorno La visión de Dios Frente al momento En que estamos La visión de Dios Frente a la realidad Un diagnóstico Que venga del cielo Que no venga De otra parte Así que Noé vio Eso fue lo primero Y lo que Noé vio Condició en un montón De cosas La fe de él Fue crítica en todo Y se expresó En la manera de ver Y también en la manera Como él actuó Las cosas que él hizo Y eso es bien interesante Para nosotros ¿Por qué vincula La fe aquí? Porque la fe Tiene una faceta Que tiene que ver Con lo que vemos Y cómo vemos Si vemos de la manera De Dios o no Si nosotros Estamos llenos De la visión Del mundo mismo Para entender el mundo No vamos a poder Capturar lo que Dios Ve entonces Déjame decirte Una cosa aquí Importante Escucha bien por favor Lo que hoy creo Es definitivo En lo que seré mañana Por favor escúchame Lo que hoy creo Es definitivo En lo que seré mañana Por eso hay un combate Continuo Tan fuerte En nosotros Para trabajar En lo que creemos Y en lo que pensamos Para desfigurarlo Porque yo me convierto Finalmente en eso Tú puedes mirar Romanos capítulo 4 Cuando la Biblia Está diciendo Que Abraham llegó Dice que él creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar a ser Padre de multitudes Desde que leí ese texto Me he dado cuenta El poder que hay En lo que una persona cree Ah yo creo en Dios Dirá alguno Bueno podemos a veces Decirlo como alguno dice Toco madera A veces tenemos Una especie de mantras Cristianos Es una contradicción Decía el pastor Randy Hace muchos años Que Dios nos quiere Profetas y no loros El profeta Está lleno De lo que está diciendo El oro Simplemente repite Algo que de ninguna Manera entiende Así que la fe Es crucial aquí La fe Que nos enseñe Cómo es que Dios Está viendo Y que nos impulse Para actuar Porque finalmente Una fe Que no se convierte En acción No es una fe real No termina siendo Una fe real Noé vio la maldad Sin límites Que había en esa generación Pero él también vio Que había un futuro Diferente Había un futuro Diferente Él pudo ver Más allá Él pudo ver Al otro lado Yo tengo una queja Contra la teología De hoy Que a todo el tiempo Nos invita A ver finales Y finales Que desgaste Tan aburridor Que desgaste Vamos de final En final Vamos de apocalipsis En apocalipsis Y nada Y nada Que terminan De pasar Los apocalipsis El siglo XX Debió ser A nuestra manera De entender Los tiempos Finales El siglo En el cual Jesús Viniera Tuvimos Dos guerras Mundiales Tuvimos Cosas terribles En el siglo XX De terremotos De escasez De hambrunas De pandemias Pero no No pasó eso Yo digo Medio en broma Y el Señor Sabe que es Haciendo una broma Con él Que es que El Señor Tiene un reloj De arena Y ese funciona Diferente La hora de Jesús Va pasando más lenta Mientras que El nuestro Es digital Lo que quiero decir Es Es muy desgastante Estar de final En final En lugar de pensar Que si hay cierres Pero que siempre hay Un paso Que viene luego Un algo más allá De parte de Dios Para nosotros En el 2020 Bill Gates Fue el nuevo anticristo No es cierto No sé en cual vamos Ya será Elon Musk O cual será el de ahora Soros Soros Y de pronto No te voy a negar Que algunos Tienen actitud Y espíritu De anticristo El espíritu Del anticristo El que se opone Todos los de Cristo Es Cuantos líderes Tenemos en el mundo Que son anticristo Cuantos que nos hablan De una humanidad Que deja a Dios Por fuera Cuantos que invitan Todo lo que es El poder de la magia Y de la hechicería Para sobre esa base Gobernar Que son Son anticristos Pero que desgaste Tan triste El que a toda hora Estamos a ver Ahora si vino No todavía no ha venido Y mucha gente Estará diciendo Desde los setentas Que de pronto Cierto discurso Se estableció Oiga pero vienen Diciendo lo mismo Y Jesús Nada que viene Entonces Quien está diciendo Las cosas equivocadas Es Dios Que nos está engañando Diciendo Ya voy Ya voy No todavía no todavía Ya voy No todavía no Todavía no O será cierto Lo que dicen algunos Que esto tiene que ponerse Peor Y que es lo peor Que en la medida Que lo peor pase Estaremos más cerca De la venida de Cristo Yo insisto Entonces De pronto Alguno estará diciendo Bueno pastor Pero usted está hablando Un poquito En contra de cierta teología Bueno de alguna manera Por lo menos Cuestionándola Para decirte entonces Es Es más bien Es verdad Que finalmente Es la maldad La que determina El fin de los tiempos Y mi respuesta es no Noé vio la maldad Si pero Noé Vio que también Había un futuro Diferente Al que Dios Lo invitó Pero Noé Halló gracia A los ojos de Dios En el peor escenario Dios dijo Esta historia continúa Y te necesito a ti Entonces tengo Una segunda frase Para ti Dios nos llama Escúchame bien Por favor Mírame 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 Quiereme Quiereme No Óyeme lo que te voy a decir Yo podría hacerlo Con esta cámara Porque quiero que me veas De cerca O con la de allá Con esta Puedo allá Me pueden mirar Bien cerca Porque te quiero decir Una cosa muy seria Que alguno va De pronto Objetarla teológicamente Estaría bien Y es esta Dios nos llama A ser protagonistas De nuestro futuro Dios te llama A ti A ser un protagonista De tu futuro Deja de estar poniendo El futuro tuyo Y el futuro de todo En manos terceras Inclusive la maldad Del mundo O cosas que van a pasar Son las que no tenemos control Creo que Dios Nos llama A construir siempre Algo nuevo En el espacio Donde nos encontremos Así que Noé vio Y eso que vio Lo hizo actuar Entonces la segunda cosa Que digo de Noé Noé construyó ¿Qué construyó él? Lo primero que él construye Es un arca Yo tengo por aquí Unas fotitos Que les quiero mostrar Estuvimos recientemente En el parque Si alcanzan a ver El diseño De uno de los animales Que seguramente hubo allí Es muy interesante Hoy estuvieron que hacer Adentro de esto Es un modelo Si alcanza a verse ¿No? Es un modelo A escala uno a uno Del arca de Noé ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Estamos parejos? ¿No? Bueno Yo no hablé de mí mismo Como el animalito ese ¿No? Por si acaso Que ya no sé Ni cuál imagen Me está saliendo Esta Ok Ese sí soy yo Déjenmelo un momentico allí Háganse una idea De esto En los tiempos de Noé Le tardó 120 años Construir algo Yo quiero que ustedes Vean el ciclo ¿Qué es lo que un hijo De Dios hace? Es mi ilustración con Noé Un hijo de Dios Se identifica Con la visión de Dios Un hijo de Dios Por la fe Acepta La imagen que Dios le da De diagnóstico de su presente Y de llamado Para construir futuro ¿A qué lo está invitando? Así no tenga sentido Necesito que tú hagas esto ¿Pero para qué? No importa Haz eso Pero luego de eso Viene la realización La siguiente parte Es algo se construye Allá yo los quiero llevar El próximo año Se llama Williamstown Esa es la ciudad Del pastor William Williamstown Vamos a ir Así como fuimos a Israel Vámonos para allá En la primavera Del año entrante Para que veamos Todo lo que hay En el museo de la Biblia Creo que se llama Esto es parte De un ministerio Que ha sido una bendición Museo de la creación Perdón Una bendición Que se llaman ellos Answers in Genesis Respuestas en Genesis ¿Te imaginas esto? Y ese es un modelo Uno a uno Más allá de que adentro No hay claridad De si así como ellos Lo ponen así fue No importa tanto Obviamente hay que Imaginar algunas cosas Tratar de deducir algunas Pero esto de afuera Si es lo que fue Ahora bien entonces Te voy a hacer una cosa Te voy a hacer una pregunta Que le he hecho por todo lado Y la vuelvo a hacer aquí Si Noé no hubiera Construido el arca ¿Habría habido diluvio? La he hecho tantas veces Que ya Y me responden tantas cosas Para los que dicen que sí Yo tenía un par de preguntas Más que hacerle Entonces ¿Para qué Dios Lo puso a construirla? ¿Por qué tenía? Porque era importante Construir semejante embarcación Para que de pronto El que dice que no Que no habrá habido diluvio Yo soy de los que digo Que no habrá habido diluvio Si no hubiera habido arca Entonces también habría Algunas preguntas Bueno entonces Dios Queda tan condicionado A las decisiones de los hombres Un buen diálogo para tener ¿No? Un buen diálogo para cumplir Pero lo que estoy diciendo En definitiva es Que el recorrido de Noé Lo lleva a construir un arca Y entonces además de eso Él después levanta un altar Para reiniciar absolutamente todo Para decir ok Arrancamos otra vez En el peor escenario Que la historia humana ha conocido Tal vez peor que el mismo de Adán El peor escenario Mira este texto por favor De Génesis capítulo 9 El versículo 20 Entonces Noé comenzó a labrar la tierra Y plantó una viña Él estaba diciendo Si tenemos futuro Definitivamente si lo tenemos Así que tengo una siguiente frase Para ti Para que la tomes en tu corazón Somos llamados a construir arcas Y a levantar altares Donde quiera que nos encontremos Arcas para salvar Arcas para traer encuentros Para las personas Espacios donde las personas Van a encontrarse con Dios ¿Cómo será el arca que tú construirás En el espacio de las artes? ¿Cómo será el arca que tú construirás En el espacio de la ciencia? ¿Cómo será el arca que tú podrás construir En el espacio de negocios? Yo no lo sé No me pidas tanto Solamente estoy diciendo Que un hijo de Dios manifestado al mundo La revelación de un hijo de Dios En el mundo hoy El apocalipsis de los hijos Va a tener que ver con muchas arcas Que se levanten en muchísimos lugares Y lo último Lo que Noé provocó Y con esto cerramos Ven prepara conmigo por favor Porque tenemos ahora Un ratico de fiesta De celebración ¿Qué provocó Noé? Lo que Noé vio Es importante por la fe Él pudo ver La imagen que Dios le mostró De lo que sucedía en ese tiempo Y además le mostró El futuro que Dios quería construir Si voy a acabar con todo Pero tenemos futuro Y contigo lo vamos a empezar otra vez La segunda cosa que él hace Por causa de lo que ve Construye algo Un hijo de Dios manifestado Tendría que ser uno Que construye alguna cosa Y construir No me refiero literalmente Con sus manos Un arca como la de este hombre 120 años Ponte tú por favor a pensar Aunque claro que en esos tiempos Pues él vivió 900 ¿Cuántos? De hecho cuando el diluvio vino Noé era un muchachito de 600 120 ¿Qué porcentaje es De los 600? 20% No me fui mal ¿Cierto? 120 De 600 ¿Cuánto es? 10 Un poquito menos Del 10% 10% De la existencia Construyendo algo Algo que finalmente Marcó el reinicio De la humanidad Pues vale la pena Se podría pensar en eso Vale la pena No estamos aquí 8% Lo encontró aquí Antes David ya 20% No, no puede ser 20% De 600 No puede ser No, no, no Con respecto a los 600 Que tenía Cuando construyó el arca O con respecto a los 900 Bien en todo caso Lo que quiero decir es ¿Cuánto tiempo Le tomó construir algo? Pero cuán importante Fue lo que construyó Y entonces yo tengo que decirte a ti Que eres parte de la casa Dios te llama a construir un arca Ahora ¿Será que esa va a estar construida En dos días? Quizá no Pero lo que vas construyendo Yo leí Yo leí ayer o antier Una frase de alguien O un comentario De alguien que decía Jesús pasó los primeros 30 años de su vida Haciendo algo Que no era exactamente La razón por la que había Venido al mundo 30 años como carpintero Para llegar el momento En que se manifiesta Por completo Algo por construir En algún espacio De alguna manera Pero lo que él provocó Es lo último Escúchame bien esto Bien rápido Noé le puso fin A una era de maldad Noé Dijo hasta aquí llega Se termina Un hombre Caminando con Dios Que le pone una línea A todo lo que leímos En Génesis 6 ¿No es eso increíble? ¿Y qué? ¿Fue que fue un superhombre? Bueno en realidad No En realidad es que se movió Con Dios Y al moverse con Dios Hace que la maldad Quede bloqueada Que quede metida En su espacio Déjame decirte Eso está pasando Dios está levantando Una generación muy potente En ese tiempo Espiritualmente hablando Porque la agenda de Dios Sigue su avance Y hay mucha maldad Que tiene que caer En el mundo Y muchos líderes Demonio empoderados Que tienen que caer también No sé si van a caer Bien pronto Espero que sí Algunos Pero van a caer Con certeza Además ¿Qué provocó Noé? Estableció Un nuevo estándar De relación Con Dios Todo eso basado En lo que leímos En Hebreos 11 Dice que Él alcanzó Una justicia Distinta Él puso Un nuevo estándar De relación Con Dios Además de eso Él comenzó Una historia Nueva Para la raza Humana Lo que tú Y yo Construyamos Seguramente No va a ser Tan dramático Como para la raza Humana Pero podrá ser Dramático Para alguien Así de dramático Te lo he dicho Otras veces No tienes que Cambiar el mundo Solo tienes que Cambiarle el mundo A alguien Cambiarle el mundo A alguien ¿Qué más construyó Noé? Bueno Esto más que construir Es una expresión Como de aliento Para muchos Escúchame esto Por favor Noé se encontró Con un terrible Fracaso de familia Porque no quiero No quiero pasar Esa parte Noé tuvo un terrible Fracaso de familia Pero tuvo el valor De seguir adelante Es decir Ok no importa Si aquí hay un gran fracaso Uno de sus hijos Cam Cae debajo De una maldición Increíble Es una historia Difícil de entender Muy difícil De entender Pero es lo que pasó Y tan real Es que pasó Que Cam Se convirtió en el Si no estoy mal Abuelo De Nimrod Estoy diciéndolo bien Abuelo Del famosísimo Personaje de Babilonia Llamado Nimrod Un hijo De Cam Perdón Un nieto De Cam Llega a ser Uno de los principales Promotores De una cultura Antidios Terrible fracaso Pero él no se quedó Mirando el fracaso Él se quedó Más bien diciendo Tengo los otros dos Con los que estamos Comenzando algo nuevo Y ese algo nuevo Pudo mantener Tener la historia A salvo Para que llegara Lo que Dios Siempre quiso La manifestación Del Hijo de Dios Que es parte De lo que la agenda Del diablo Ha querido frenar Que Jesús nunca Viniera al mundo Porque el diablo Lo escuchó claramente En el huerto del Edén Que un día Vendría uno Que nacería De una mujer Sin que un hombre Interviniera Lo llamó La simiente De la mujer Y que ese uno Iba a ser muy peligroso Para Satanás Porque ese uno Dijo Te va a Aplastar La cabeza Así que el diablo No por revelación Sino por información Pura y llana Sabía que un día Iba a aparecer Un tipo por ahí Que le iba a aplastar La cabeza Tenía que hacer Lo que fuera Para que eso no llegara Y Noé puso a salvo Toda la historia Y todo Y todo lo que era El destino de Dios Todo esto Es un buen ejemplo Para nosotros Dejemos de estar Poniendo finales A la vuelta de la esquina Dejemos que el final Llegue cuando llegue Y el final estará Asociado con un tiempo De plenitud De que A que creo que Dios Nos llama hoy A ser como Noé Uno que ve Lo que Dios Está viendo Uno que le dice Ok Estoy dispuesto a creerte Aunque lo que me informe Sobre el mundo Y las soluciones Parezca loco La segunda cosa Alguien que construya Arcas Y que levante altares Y la tercera cosa Que provoquemos Efectos similares Que la maldad Se encuentre con nosotros Y diga Y sucumba Ante nosotros Y que todos estos Y todo lo que Todo lo que Noé Produjo Tenga algún significado También En medio de nosotros A través de nosotros En el espacio Donde estamos La gran estrategia Hoy consiste En mantener A los hijos de Dios Asfixiados Encerrados En sus conceptos Teológicos O en sus temores O en una vida No sometida a Dios Tenernos encerrados Porque en realidad Tú y yo Somos las respuestas De Dios Para este mundo Hoy Somos el apocalipsis Que este mundo Necesita Otro apocalipsis La revelación De los hijos de Dios Vamos a estar de pie Por favor Vamos a orar Porque ya viene El ratico De celebración De nuestro aniversario Hay otro apocalipsis En camino El apocalipsis De los hijos La manifestación De los hijos Cerremos nuestros ojos Un momento Por favor Para orar Gracias Señor Te damos Vamos Señor Dios Todo nos dice Que Vamos a estar Vamos de mal En peor Mucha gente Nos dice Unas corrientes Teológicas Nos dicen Que estamos De cayendo Y como que No hay futuro Yo me atrevo A decir Aquí En frente De mis hermanos Y los que nos ven Que si hay futuro Que estamos De camino Todavía En medio De dificultades Pero De camino Hacia el encuentro Con tu plenitud Para nosotros Señor No queremos Pasar por este mundo Sin encontrarnos En diferentes formas Cada uno Con esa plenitud Que tú tienes Para nosotros Y con esa plenitud Que tú tienes Para la historia humana Gracias Señor Que tú no pararás Hasta que lleves La historia humana A donde la quisiste Desde el principio Tú nos creaste De cierta manera Para cierto propósito Y hacia allá Nos estás llevando Porque la creación Y la historia Son tuyas Señor Gracias Señor Que tenemos Que tenemos El Salmo 2 Para comprender Lo que pasa En el mundo Siempre Que se levantan Los líderes De las naciones Arrogantes Contra Dios Pero nosotros Nosotros somos De los que Hacen lo que El Salmo 2 Dice Reconocemos Al Hijo Porque el Hijo Es el heredero De las naciones Y nadie más Señor Yo hoy Tengo una oración Por mí Por mis hermanos Por mis amigos Y es Ayúdanos A movernos En el espíritu De Noé Vio lo que Tú estabas viendo Y lo creyó Se movió Contigo Y construyó Lo que sería El medio Para preservar A su familia Y a la humanidad Entera Y así Puso fin A la maldad De su tiempo Señor Te pido Que eso También lo podamos Ver nosotros En nuestros Pequeños entornos A pequeña escala En nuestros Pequeños espacios De familia De trabajo Y en grandes Espacios mayores Que ese Nuestras comunidades Ciudades Y naciones Esa es mi oración Señor Que podamos Convertirnos En algo Parecido A lo que dice Romanos 8 Hijos de Dios Que se manifiestan Al mundo Gracias te damos En el nombre De Jesús Amén 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 Por favor Antes de cerrar Hay un videito Que les queremos mostrar Luego cerramos La reunión Y tenemos Una fiesta Aquí Y tortica Después Siéntese un momento Más Ya cerramos La reunión Pero hay un videito Que queremos mostrarles Desde que he estado Acá Yo siento que Dios Está diciendo Es tiempo To redig The wells That were once Opened In this country En las fuentes Que una vez Salieron De este país I heard him say Return The way You went Por el cual Fuiste Y que es un día Que va a marcar Mucho Nuestras vidas Este día Que comienza La escuela Que el énfasis De la escuela Es trabajar Dentro del ministerio Que el Señor Nos ha encomendado Es decir Dentro del ministerio De la comunidad Cristiana de Fe Gracias por este Es por parte Para que En elante De esta iglesia Traspuesto Hermano Pero Nosotros podemos Nosotros los padres Podemos cumplir A cabalidad Con todo Bueno La responsabilidad Inicial De los padres Si Pero yo creo Que la iglesia Debe estar también Comprometida Con la preparación De los niños Para que no haya Dos mentes En ellos Sino unidad Perfecta En ellos Para que no haya Pero bueno Que ahora Entonces Así como Tu pueblo Has salido De sus tiendas Para acercarse De antes De ti Que ahora Señor Sea tu pueblo Ecusándose Sobre la congregación De tu pueblo En el nombre De Jesús De Nazaret Sometemos Esta convención Al gobierno Del Espíritu Santo 18 días Puedes traer Tu casita Y reclamarás De cueva Entre más casitas Tejas Más bendición Verrás El Espíritu Santo De los niños De los niños Y yo escuché a Dios Cuando le dijo a Jeremías Tu sobrino viene Y él te va a pedir que compre propiedad Y él te va a pedir que compre propiedad Cuando él sabe Tú no vas a poder vivir en él Por 70 años Y él está diciendo a Jeremías Compra el futuro Yo dependo de ti de tu inmenso amor de tu abundante gracia e infinita miseria Jesus is going to shake everything that can ever be shaken you are going to be God's shakers and he'll be the mover so you're going to move and shake with Jesus Lord we release him to that mantle in the name of Yeshua Amen de tu abundante gracia e infinita miseria and so from one papa bear de un papa oso to another papa bear a otro papa oso tu palabra es verdad solo tu señor tienes más de años feliz te deseamos feliz cumpleaños feliz cumpleaños la casa feliz cumpleaños a ti cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños te deseamos la casa cumpleaños feliz Alcanzas a soplar, Gabo, desde allá o qué? Y Edgar no está por allí, no sé si está la nena Willy, ven, acompáñanos también tú Con Carlotica Feliz cumpleaños para la casa Hace muchos años yo comencé a poner una frase Como 20 años o más la ponía en mi contestadora Telefónica decía lo mejor está por venir Y recuerdo que alguien me corrigió un día Me dejó un mensaje y me decía y lo mejor Lo mejor de Dios ya vino que es Cristo Entonces dije si por causa de Cristo es que lo mejor está Por venir y vale la pena decirlo otra vez Que lo mejor para nosotros está por venir Amén ¿Quién sopla? ¿Quién sopla? Todos, ¿listos? Uno, dos Vamos a cerrar la reunión como siempre Y viene la fiesta No se vayan porque además les tenemos Este ratico de presentación muy especial Y luego la tortita que se le entregará al final Recuerden que ya lo dijimos pero por si acaso No hay picnic este mes Porque viene sobredosis Se nos vino encima sobredosis ya Y a mitad de agosto Vamos a tener entonces por causa de sobredosis Nuestro picnic quedó allí como en la mitad Entre el mes de julio El mes de agosto O sea que solamente el último domingo de septiembre Volveremos formalmente al Betchalón Pero el domingo próximo Estaremos aquí normalito Bueno vamos a bendecirlos Ven para acá todos Vamos a Levanten sus manos conmigo Vamos a bendecirlos Magi también porfa Se fue con el ponquesi Levanta tus manitos al cielo por favor Para cerrar la reunión Tú también en tu casa Como es nuestra costumbre El Señor te bendiga Y te guarde El Señor te mire a la cara Y te dé El Señor te renueve Su amor y su misericordia Amén Amén Los bendecimos en el nombre del Señor Las letras de tu nombre Son gotas de bálsamo Que tú has derramado en mi dolor Venle a traer mi herida Y la cicatriz Dejando tu firma Adiós Gracias por ver el video.